ahora ya secó y solamente queda ponerle el gel con esto das el acabado final y te conserva por mas o menos quince medias tus uñas protege el esmalte y queda un acabado muy lindo bueno espero que te haya gustado que hagas tus comentarios y que te suscribas tengo tambien un giveaway que te regalo todos estos productos simplemente suscribiéndote para que entres al sorteo muchas gracias 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 gracias